¡Santa María! ¡Hombre! Registra el Centrícula W.tipo.com ¡El orden y vos para el tercero Zapriza! ¡Le queda el Chichero Tira! ¡Goooo! ¡El San Prisa! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡¿Domit?! ¡El Chichando! ¡Ramines! ¡Bull del San Prisa! ¡Gull del San Prisa! ¡Bull! ¡El Chichirá pase de Daniel Colito! ¡Qué mal! ¡Qué mal se vio al reventar la pelota! Esteban Maynard se le dieron los chones, como decimos en Andejengas, abanicó y se la regaló al hombre que penetra el área fruta internacional. Hablamos de Daniel Colito y simplemente le dice el Chichirá. ¡Venga, hágase grande! ¡Otro doble de pase!